El Show del Pony por la Mejor FM 907 Nos vamos a poner de acuerdo porque va a ser 5 boletos Para zona número 1, la pura mitad del campo No sé, el papá se va a ser más feliz de todos No, si nos estaban corriendo No, no, qué bueno Lo malo es que sí va a ser bien rayada O sea, a ver cómo te dejan, ¿sabes? No, 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 no Es solo Escámbale mi video, güey ¡Ápete como se avisa! ¿Estás lista? ¿Lo vas a cumplir? Ya, sí, listísima Ya, ya me la rayaron La quiero que me la regrese a las 9 y media, pero no va a rayar Al muro, el muro de Diana Saluda a la gente, saluda a la gente de la cámara Saluda a la gente de la cámara ¡A rayarlo! Méndiga, Edith ¿Qué le pusiste? Me gusta Me gusta ¡Vuelve a la gordo! ¡Clique ahí en me gusta! ¡Vuelve a la gordo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya, ya, ya, ya! Y ahí está la Diana ¿Lista Diana? Sí, lista ¿Tu sentimiento antes de empezar? ¡Ah, ya te vio! Como que vio a William Levy A ver Saludo para la cámara, señores ¿Cómo estás, señor? Bien A todo lo que da ¿Viene a controlar la situación? Algo así Mire, ya llamó a refuerzos ¿Compadre, ya tiene listo dónde le va a escribir o no? Ya, amigo ¿A dónde? ¿En qué parte? Para ir apartando Ahoritamos a ver ¿Compadre, dónde le va a escribir a usted, señor? Donde se deje ¿Donde se deje? ¿Arre, tú, carnijo? ¿A dónde le vas a escribir? Él va a partir ¡Ay, no! Nomás vino el espectador ¿Usted, compadre, dónde va a ponerle? Donde se deje también Sí, muy ¿Y usted, compadre? En las piernas En las piernas Sí, no Este le pegan a gruras Dijo, no me arriesgo ¿Y usted, compadre? Al lado de él Al lado de él Airelo, en la otra pierna Para que sean dos ¿Y usted? Pues ahí también ¿Sí? ¿Y usted? ¿Dónde le quepa? ¿Y usted, compadre? En la espalda ¿Y usted, compadre? ¿Allá atrás? Señores, en este momento Se baja El muro del Facebook ¡Vamos a ver ¿Quién me echó acá? Ahí viene a la diana ¡Vámonos! ¡Fuera, cabardinas! ¡Mira nomás! Ahí está, ahora sí Cierra, cierra Cierra la boca, compadre Está bien contento, irá ¿Qué, chema, ¿es que vieron o qué? Ándale de eso también Puede ser de este estilo ¿Aquí está de uno, Benito? Atención, ahí al muro del Facebook No le quiera poner lo que le quiera poner Ahí le va, órale Vamos a ver Que no le tiemble la mano Que no le tiemble la mano, compadre No te tardes, no te tardes, Nico No, le está escribiendo una carta La lista del mandado ¡Ese! Hombre, trae pulso de maraquero Está bien nervioso, mi compadre ¡Mira la otra! ¡Mira! 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 Ya me ganó donde yo quería ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosos? Señores, mi tato se puso nervioso Vamos corriendo por el Viagra Vamos a ver ¡Masacre de corazón! ¡Masacre de corazón! ¡Masacre de corazón! ¡Masacre de corazón! ¿Qué dice aquí? En esta cola sí me forman ¡Ah, caray! 100% cholos Vamos con todo Esto es parte de los cholos Ya sé, pero no sé Arriba los cholos Oye, Pune, aquí nos encontramos En la jauja ¿Quién lo que quiere la casa? ¡Llevaré! ¿Cuántos llevarás más o menos, chamaca? No sé, ya perdí la cuenta Desde el tercero Todavía tenemos mucho espacio Aquí estamos en la jauja Aquí tenemos a la mamá ¿Cuál es su reacción ahorita, señor? Nada más esperando ¿Te está esperando usted? ¿Está bien contenta? Sí Está bien, pues Ya, 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 wem Ok Ahora sí, la fila la quiero hacia allá ¿Tú tienes que preparar, por favor? ¿Tus plumones? La moneda que caiga adentro de la casa Se lleva el par de boletos para cholos ¡Hey! ¡Woo! A ver, ahí va, ahí va Si él tira Si él tira ¿Quién es el que pide el peso ahí? Este, el primero Si nadie, si nadie te mueve Tú ganas los boletos ¿Sale? ¡Vamos, vamos! ¡Woo! 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 Yo quiero Ok, yo eres el integrador de par de boletos para los cholos ¡Woo! ¡Woo! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¿No? Si me das una de estas porque ya me voy a trabajar, otra de las nueve. Que te vayas a buscar. Vale, gracias. Ha perdido a mi compadre. ¿Qué hubo? Ahí está la señora atrás. Ah, no es cierto. Pero no tiemble compadre. No, hombre. Gracias. Ah, bueno. Que te vayas a hacer. Que te vayas a hacer. Que te vayas a hacer. Oye, cómeles el ángaro, aquí también hay espacio. Ya. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Que te vayas. ¿Qué te vayas a hacer. No, 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 no. ¿Qué va a hacer? ¿La siguiente? Vale. ¡Aquí está en el corazon! ¡Aquí está en el corazon! ¡Aquí está en el corazon! ¡Eso ya es cierto! ¡Aquí está en el corazon! ¿Cómo se va a hacer? ¡Aquí está en el corazon! ¿Qué tal? ¡Al autógrafo! ¡Aquí está en el corazon! ¡No lo voy a torcer con peores! ¡Nada, venga! ¡Se le cae ahorita el cantón! ¡Aprovecho! ¡Ráyesela, comprare! ¡Lo que usted quiera! ¡Se llevaron mis plumones! ¿Dónde es? ¿Dónde es donde más te gustó que te rayaran? ¿Dónde se sentía curada? ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay, yo viento a ti un masajito, eh! ¡Si! ¡Me lo maestro! ¡Tan siquiera! ¡Sobres! ¡Vamos a ver qué más! ¡Arriba los cholos! ¡Pues es que te llevaste los plumones! ¡Masacre de corazon! ¡Masacre de corazon! ¡Masacre de corazon! ¡Masacre de corazon! ¡No! ¡No! ¡Sobres! ¡Gracias! ¡Masacre de corazón!